La Plaza Gerardo Barrios, Morazán, Libertad, Parque Centenario y Cuscatlán y otros lugares reconocidos de San Salvador fueron cerrados temporalmente a los capitalinos, esto como parte de las acciones impulsadas por la Alcaldía, para evitar un posible contagio del COVID-19 en la capital. Para evitar ese contacto que puede ser perjudicial y que pueda generar contagio, pues hemos tomado la atribución del día de ayer de cerrar los principales parques, el Parque Bicentenario, el Parque Cuscatlán, la Biblioteca Municipal y a partir del día de ayer, ya en horas de la noche, o sea, ya hoy están cerrados las principales plazas de la ciudad, el Parque Centenario, la Plaza Morazán, la Plaza Barrios, la Plaza Libertad y están acordonadas a manera de que evitar las concentraciones de personas. Es evitar la conglomeración de personas, ahora las medidas son de 50 personas en adelante y como muy bien usted acaba de decir, estas plazas vienen o visitan bastantes personas y lo más recomendable es quedarnos en casa, si no tenemos mayor cosa que hacer fuera de casa, pues no salgamos. Se prevé que el cierre sea por 14 días, por lo que aseguraron que para evitar que personas se encuentren en las zonas, se contará con presencia del CAM, como también de agentes de la Policía Nacional Civil. El acceso es restringido, ahí sí, el llamado a la población es que se quede en casa, estas plazas no van a estar habilitadas durante duras la cuarentena y nosotros como PNC, con el acompañamiento del CAM vamos a estar dando un fiel cumplimiento a esa disposición. La población por su parte aplaude estas medidas, pues se hace con el fin de prevenir esta enfermedad, aseguraron. La verdad es que la prevención es la mejor forma de poder combatir algo, si hay que restringirse, hay que aceptar las ordenanzas de los gobiernos y las autoridades municipales que también están a cargo y la Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades y creo que es justo y para prevención de nosotros creo que está bien la medida, para mí fue sorpresa ahora, pero si es así, anoche todavía estaba mucha gente acá, entonces si es así es para eso, hay que hacerlo. El gobierno porque nos está preocupando a nosotros como ciudadanos que son y no queremos ninguna enfermedad porque esta pues es muy pequeño y si una enfermedad esa se propaga y colapsamos. Las autoridades están conscientes de los esfuerzos coordinados que se deben realizar para salir adelante ante esta emergencia sanitaria internacional. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.